En el video anterior, en el talk de zombies, nombré un top de mis películas favoritas de Stephen King y mucha gente me pidió que haga un video de ese top. Nah, mentira, me parece que no me lo pido a nadie. Lo hago porque quiero, porque tengo ganas, porque si mañana me doy un golpazo en la cabeza y me agarra amnesia no me quiero olvidar de todas las cosas que me gustan. Así que sin más preángulos ni justificaciones, arranco. Vi 9 películas favoritas basadas en cosas de Stephen King, puesto 9. Stephen King y Arnold Schwarzenegger, nunca pensé en ver estos dos nombres juntos y nunca lo vi, porque cuando vi la película de Chico, en los créditos decía basada en una novela de Richard Bachman. ¿Quién es Richard Bachman? se estarán preguntando. Vale, les cuento. Ah no, pará, antes las aclaraciones pertinentes para este video. Aclaración 1. No dije las mejores películas, dije mis favoritas, mis favoritas. No las mejores, que quede claro eso, por favor te lo pido. Aclaración 2. Voy a hablar de todas las películas sin spoiler, pero cuidado, porque capaz que en alguna me seo mucho y ¡chá! te meto un spoiler. Aclaración 3. Las películas que van a ver acá son medio todas las más obvias, medio la misma, ¿no? Cero sorpresas. Así que no esperen la gran cosa. Y bueno, una vez más, después de darle más motivos para que se vayan, que para que se queden, prosigo con el video. La historia de Stephen King como escritor no es de esas historias de superación, esas de que estuvo escribiendo 20 años hasta que finalmente la pegó. No, su primera novela, Carrie, la publicó en el 74 y al toque fue un éxito de ventas. Y al año siguiente compró los derechos para hacer una película. La película también fue un éxito. Entonces su siguiente libro, Salem's Law, también fue un éxito. Y su tercer libro, El resplandor, fue un éxito todavía más grande. Éxito con E de Stephen Ray dejá de tener tanto éxito. A partir de ahí vinieron un montón de cosas, contratos millonarios, más libros, más guita. Y Esteban se preguntó, ¿mi éxito habrá sido una casualidad? ¿La gente ya compra mis libros porque soy famoso y no porque soy bueno? Entonces para despejar esas dudas se inventó un seudónimo para escribir otro tipo de novelas y vertió ondas. Así nació Richard Bachman y escribió, por ejemplo, Rabia, La larga marcha, Carretera maldita y The Running Man, ¿no? Ninguno de estos libros fue un éxito como los otros. Recién lo fueron cuando se reveló que Ricardo era Esteban. Hay una novela de Esteban, que obviamente fue película, que trata más o menos de esto. Se llama La mitad oscura y es de un escritor que como no le va bien se inventa un seudónimo y lo que escribe con ese seudónimo es un éxito. La cagada empieza cuando el escritor se quiere deshacer de este seudónimo entonces él cobra vida propia y empieza a matar gente. Decidí a cambiar agentes. Sorry, Rick. Es un negocio muy corto. Linda película, pero no entra en este top ni en pedo. Volviendo a The Running Man. Los derechos para la película se compraron sin saber que Richard era Stephen, así que ahí tenés una buena. Se escribió el guión respetando bastante la obra original, pero cuando eligieron a Arnold para el protagónico tuvieron que cambiar todo. Él, Arnold, ya estaba en la cresta de su propia ola, después de protagonizar Conan, Terminator, Comando y Depredador. Así que lo que Arnold pedía se hacía, sin cuestionarse nada. Así cambiaron al personaje principal que era un tipo común que para juntar plata para unos tratamientos de su hija enferma se mete en un reality show mortal por un militar que fuma vanos y que es acusado de un crimen que no cometió entonces para demostrar su inocencia se mete en un reality show mortal. Esta película podría entrar en el propio top de mis películas favoritas de Arnold o más específicamente en el top de mis películas favoritas donde Arnold es acusado de un crimen que no cometió entonces deberá enfrentarse a todo un ejército de él solo para demostrar su inocencia. Cuestión que cambiaron todo por Arnold y además sumaron los diálogos que más le gustan a él. Frases épicas para antes o después de matar. The Running Man es una gran película de acción que la vas a disfrutar si te gustan en la película de acción como Total Recall o Comando. De hecho guionista, Steam de Sousa es el guionista de Comando y también es el guionista de Duro de Matar así que es un tipo que la tiene clara en cuanto a la acción. Si no te gusta la acción pero si te gusta el terror donde la gente tiene que estar encerrada en un lugar entonces capaz que te gusta la siguiente película. Puesto 8 Un tipo estaba en la casa lo más tranquilo cuando la germula dice Gordo, ¿no vas al super a comprar unas cosas? El tipo va al super con el pib y con el vecino cuando de repente, bomba, una niebla. Y de repente, bomba, unos bichos. Y de repente, bomba, otro bicho más. Un variopinto grupo de sobrevivientes deberá quedarse encerrado en el supermercado esperando que la niebla se vaya. Pero la niebla no se va a ir un carajo. Y bomba, más bicho. Los protagonistas de esta película son un montón de actores que ni en pedo sabés su nombre pero los conocés de otro lado. La de The Walking Dead El de El Capitán América El de El Sueño de Libertad El de American Pie Mirá el de American Pie El de Brooklyn Nine-Nine Ah, la de Misery Oh, ese es el chabón de Ozark Oh, este le re veo cara conocida pero no sé quién es Ah, mirá, esa también es de The Walking Dead Y también está un tal Jeffrey Teman Probablemente el tipo que actuó en más películas de Esteban Ray porque estuvo en esta en The Sunshine Redemption en La Milla Verde y además narró los audiolibros de Dreamcatcher y Colorado Kill Y también es el viejo de Walking Dead El director de esta película es un tal Frank Darabont que lo voy a volver a nombrar en este top porque dirigió otras películas más de Esteban Cuestión que la película trata de eso de gente encerrada tratando de sobrevivir a unos bichos que hay afuera y en el medio muchos quilombos entre la gente como por ejemplo que una señora tenga un delirio cristiano y forme su propia secta Los efectos de los bichos son muy del 2007 y envejecieron peor que un video del varanero pero igual son simpáticos yo durante mucho tiempo estuve confundido y pensé que esta La Niebla era una remake de La Niebla de John Carpenter pero después me enteré que son películas diferentes porque en inglés se llaman diferente la de John Carpenter entraría en mi top de películas favoritas de Carpenter porque además de ser muy buena actúa ella Muy buena película La Niebla del 2007 y el final al final se van a caer de culo se van a levantar y se van a volver a caer No se las voy a contar No porque prometí ante la tumba de mi bisabuela no espolear nada y me pienso mantener en esa promesa Ah pero que final la concha del solete Aunque peor fue el final del director de la siguiente película Puesto 7 Cuando se habla de directores acusados de violación y o pedofilia siempre se nombran a Woody Allen o a Roman Poransky pero poco se habla de Bryan Singer que en el 2014 fue denunciado por violar a punta de pistola a un menor Antes de eso dirigió buenas películas como los sospechosos de siempre o los X-Men Y después también dirigió películas porque en Hollywood violar a un menor no es un impedimento para que te contraten Empezó a dirigir Bohemian Rhapsody hasta que los productores se dieron cuenta que la gente no iba a ver la película si la dirigía él entonces lo rajaron Cuestión que un tiempo antes de X-Men el Bryan dirigió una película basada en un libro de Stephen King que no era de terror A Petit Pupil que narra la historia de un jovencito medio nazi que se hace amigo de un viejo nazi de verdad y esta relación hace que el viejo nazi se vuelva más nazi y que el pirito medio nazi se vuelva nazi del todo esta película podría entrar en el top de películas donde un joven conoce un viejo y así cada uno aprende lo maravilloso que es la vida pero no lo lindo de esta película es la vuelta de tuerca que le dan a este estereotipo porque cada uno se vuelve peor de lo que era antes como va a pasar con otra película de esta lista lo atractivo acá no está tanto en la película en sí sino en quien la protagoniza porque esto podría haber pasado por una película más si no estuviese protagonizada por el gran y me pongo de pie Ian McKellen conocidísimo posteriormente por ser Magneto en los X-Men y Gandalf en el Señor de los Anillos él debería adjudicarse el éxito de A.P.T. Pupil el enco lo completa este pie que está muy bien pero no lo tengo de ningún otro lado este otro pide que Crecí Crecí se convirtió en Peter Bishop de Fring Teddy Schwimmer que hace un esfuerzo sobrehumano para separarse de Ross pero no lo logra y también está una de las mejores y poco valoradas actrices del mundo Anne Doubt conocida por ser la tía Lidia en el cuento de la criada aunque seguramente su mejor actuación sea en más película que estaría en mi top de películas favoritas con pocos personajes y que transcurren en una sola locación acá además dos matrimonios se juntan a charlar por un conflicto que tuvieron sus hijos gran película y otros padres que tendrían que juntarse a hablar por un conflicto que tuvieron sus hijos en la escuela son los padres de los protagonistas de la siguiente película la película que inició con la Stephen King's Plotation está dirigida por el gran Brian De Palma que ya venía de dirigir otros peliculones como son Phantom of the Paradise del 74 Sister del 72 o Highman donde descubre a Robert De Niro como bien expliqué en el video de De Niro que si no lo vieron se los dejo de arriba y después De Palma va a dirigir otros peliculones como Dress to Kill Scarface Los Intocables y especialmente recomiendo Blow Out del 81 donde John Travolta trabaja como sonidista de una peli y cuando está grabando el foley es testigo de un crimen Travolta también es descubierto por De Palma acá en Carries pero acá no hace mucho la protagonista es Carries una jovencita que una mañana menstrua por primera vez sus compañeras le hacen bullying y de repente bomba la pía pera poderes una de las mejores películas de terror de la historia que dio pie a un montón de otras películas que están lejos de ser las mejores películas de terror de la historia como Carries 2 que es una secuela de esta Carries del 2002 y Carries del 2013 que son remake del original que ya analicé en el original versus remake que si no lo vieron se los dejo ahí arriba y también hay un musical de Carries una locura y hablando de las mejores películas de terror de la historia hay que hablar de la siguiente película no, pará, pará, pará antes hay que hablar de otra película de terror una que escribí y dirigí yo mismo algo que pasó en año nuevo capaz que ya vieron el trailer capaz que no capaz que sí si no lo vieron se los dejo ahí arriba y si quieren ver la película completa acá en pantalla les dejo todas las funciones que va a haber a lo largo y a lo ancho de este bonito país que es Argentina tanto en el Festival Rojo Sangre como en el Festival de Mar del Plata como en el FESALP y en varios lugares más si quieren informarse de otras funciones tanto en sus países como en sus ciudades como en su casa no sé sigan la cuenta de Instagram de la peli que la dejo ahí en la descripción ahí iremos informando todas pero todas las novedades ahora sí sigamos con el puesto 5 que no tiene nada que ver ni conmigo ni con año nuevo puesto 5 El resplandor cuenta la historia de Jack un tipo que es contratado para cuidar un hotel entonces se va para allá con la germo y con el pibito la cagada es que en el hotel Jack se va a volver un loco de mierda y le va a pasar mal que encima el pibito tiene poderes y también la va a pasar mal pero nadie la va a pasar peor que la germo que encima la actriz la pasó como el orto en el rodaje y otro que la pasó mal fue el mismísimo Stephen King porque la película le pareció una verga malísima y bueno desentendible primero que nada porque el libro es una obra muy autobiográfica Jack y Esteban comparten dos características son escritores y alcohólicos en realidad Esteban era alcohólico al momento de escribir una novena ya no y segundo en el libro Jack es un tipo bueno que se empieza a oscurecer por culpa del hotel trata de como un hombre bueno cruza la línea hacia el lado oscuro y esa línea es la que Stephen casi siempre estudia en sus obras desde que se obsesionó de chico con un asesino serial yo creo que en donde más explota esta batalla entre el bien y el mal y la línea que divide ambos mundos es en Apocalipsis un libro que me gusta mucho y una miniserie que también me gusta bastante en El resplandor la película no hay tal línea Jack arranca loco y no hay ninguna progresión va de loco a muy loco a psicópata pero porque ese no fue el estudio que se quiso hacer El resplandor no se destaca por un estudio intelectual sino por un estudio sensorial de la locura el encierro la soledad y la violencia y también se destaca por lo visual y es visualmente espectacular porque está dirigida por el mismísimo Stanley Kubrick que ya había hecho casi todas sus obras maestras The Killing Spartacus Lolita Doctor Strangelove Odisea en el Espacio Laranja Mecánica Barry Lyndon y después de El resplandor hizo dos de mis favoritas de su filmografía Full Metal Jacket y ojo bien cerrados y además de ser espectacular tiene escenas icónicas que quedaron para siempre en la cultura popular y también en el especial de Noche de Bruja de los Simpsons Como al Esteban no le gustó un carajo la adaptación de Kubrick produjo su propia adaptación una miniserie bastante pedorra pero muy fiel al libro ya hice la comparativa en un original de su remake que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba y si les gusta El resplandor la película pueden ver el documental Room 237 que analiza toda pero toda la obra gran documental El resplandor no solo habla del terror sobrenatural de estar en un hotel engualichado sino del terror real de convivir con un marido violento y tener que cuidar a tu hijo de esa violencia y eso también se desarrolla en la siguiente película puesto 4 Como dije en la parte de APT Pupil hay películas que capaz que pasaban sin pena ni gloria de no ser porque están protagonizadas por actores o actrices grosas y esta está protagonizada por la mejor y más versátil actriz del mundo Kathy Dates Dolores Craymon cuenta la historia de Dolores Craymon una mujer que es acusada de matar a la señora que cuidaba su hija a quien no ve hacia añares la va a visitar y así también revisa en su pasado la época de juventud de Kathy viviendo con su herido golpeador la actuación de Kathy está pero a otro nivel como siempre y muchas escenas de esta película que podrían ser una mierda son mejoradas por su actuación y también por la de la hija que es muy buena pero no la tengo de ningún otro lado el director un tal Tyler Hatchford dirigió otra película muy simpática que es Reto al Destino de 1982 recordada por sobre todas las cosas por este meme por este temazo y por ser la fuente de inspiración de uno de los mejores finales de un capítulo de los Simpsons si la quieren ver a la Kathy Bates bien lucida 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 con L de la puta madre que bien que se luce Kathy Bates vean American Horror Story que ahí encima se duple con nota grosa como es Jessica Lange pero ¿son estas las mejores actuaciones de Kathy Bates? su mejor actuación es otra pero antes de hablar de esa película hay que hablar del puesto 3 puesto 3 hay una generación de niñetos que veíamos televisión sin la supervisión de nuestros padres en mi caso no sé por qué quizás porque confiaban en mí quizás porque confiaban en la televisión o quizás porque confiaban en que jamás pero jamás íbamos a ver una película tan pero tan perturbadora como Cementerio de Animales la película quiso que le tuvieran miedo a los gatos a los camiones a los bebés a las tías a que me corten el talón al suicidio a todo nunca una película me dio tanto miedo como Cementerio de Animales que obra de arte por favor que película más maravillosa y la secuela no es tan genial pero no se queda atrás tiene sus momentazos la que es una mierda mierda con M de metan preso al que hizo esta poronga es la remake la de hace poco y también le hice la comparativa en un original versus remake que si no lo vieron se los dejo ahí arriba tanto la 1 como la 2 están dirigidas por Mary Lambert y estas dos son sus películas más famosas de su filmografía muchos años después y por algún motivo que todavía no entiendo dirigió Mega Python vs Gatorade los caminos de la vida son muy misteriosos peliculón Cementerio de Animales pero ahora si vamos a la película que puso a Kathy Bates en lo más alto de lo más alto puesto 2 así como el gol de Maradona a los ingleses es el gol del siglo la actuación de Kathy Bates en Misery es la actuación del siglo es increíble todo lo que hace acá porque hace todo en la banca do I tell Mrs. Bollinger oh here's one big bastard of a check give me some of your christing money there look there see what you made me do oh Misery's alive Misery's alive oh it's so romantic oh this whole house is gonna be filled with romance I'm gonna put on my Liberace records and the Oscar goes to Kathy Bates in Misery I'm gonna put on my Liberace records Jane Camp conocidísimo por ser Sonic Orleone en El Padrino acompaña muy bien pero no chiquilín esta no es tu película es la película de Kathy Bates que mujer maravillosa que hace todo bien Misery narra la historia de Paul Sheldon un escritor famoso por una saga literaria romántica llamada Misery cuestión que después de haber publicado el último libro de la saga donde Misery muere se pega un palo con el auto lo rescata Annie su fanática número uno y al principio todo bien la mira una tipaza adivina la mira como lo cuida hasta que lee el último libro y dice ¿qué? ¿cómo que Misery muere? la pelota Misery no muere nada y lo obliga a escribir un nuevo libro donde Misery revive el director de esta película es Rob Reiner que ya había hecho otro peliculón como This Is Spin All Tap un muy pero muy gracioso falso documental sobre una banda de rock pero no tiene nada que ver con Stephen King la que sí tiene que ver con Esteban es otra película que dirigió Rob Reiner Stand By Me que quedó fuera del top pero también es muy buena y otra película que quedó fuera de Rob Reiner es Cuando Harry conoció a Sally y quedó fuera porque no está basada en la literatura de Stephen King pero seguro estaría en mi top de películas románticas favoritas pero este no es ese top es el top de Stephen King y hay que ir terminando y terminando con el puesto 1 Si hay algo que nunca voy a entender y me va a llevar la vida a averiguarlo es por qué The Sunshine Redemption es la película mejor puntuada en IMDB incluso por encima del padrino tampoco voy a entender por qué El Caballero Oscuro está arriba del padrino 2 inentendible The Sunshine Redemption está buena pero no es ni en pedo mi favorita de Stephen King ni siquiera estaría en mi top de películas sobre cárceles ni siquiera estaría en mi top de películas donde este tipo hace personajes autoritarios estrictos poste este tipo se re encasilló ese personaje pobre hombre en fin The Sunshine Redemption no es mi película favorita basada en la literatura de Stephen King tampoco lo es IT porque no es una película es una miniserie ni tampoco lo es el segmento de los ojos de gato donde James Good se mete en una clínica medio polémica para dejar de fumar porque solo me gusta ese segmento y no toda la película mi película favorita basada en la literatura de Stephen King y una de mis películas favoritas en general es Milagros Inesperados o The Green Mile esta película cuenta la historia de John Coffey un tipo grande grandísimo gigante que es acusado de matar a dos nenas y por eso lo condenan a muerte antes de morir va a pasar un tiempo en el corredor de la muerte junto a un montón de simpáticos personajes como este francés que tiene un ratón un jovencísimo Sam Rockwell estos tres bonachones policías y el mismísimo Tom Hanks todo podría marchar relativamente bien en esta cárcel pero marcha relativamente mal porque John tiene poderes el poder de manotearle el ganso Tom Hanks no en realidad tiene otros poderes que no lo voy a decir por las dudas lo que sí voy a decir es que en esta película está para mí el mejor villano de la literatura de Stephen King porque bueno It matará nenes pero Percy Percy es un sorete de mierda que tipo despreciable por favor no hay nada más despreciable que una persona que por tener un poquitito de poder ya se cree mejor que el resto Fran Daramont que también dirigió The Jamison Redemption y La Niebla dirige La Milla Verde que transcurre casi en su totalidad en una sola locación en El Corredor de la Muerte hay varias escenas en otros lugares sí pero el universo se crea ahí mismo en La Milla Verde ahí vamos a pasar casi tres horas conociendo a los policías a los sentenciados las costumbres los modos de ejecución los vínculos las dinámicas todo me parece una película impresionante que cada vez que la miro me gusta más y por eso está en el puesto 1 y no está en el puesto 8 y así como empezó este top también termina no se vayan de acá sin pegar una me gusteada del video y una comentada y una compartida y una compartida y no se vayan sin hacer